Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Si me amaras Si hubiera una estrella en tu cielo Para compartir mi deseo De estar siempre cerca de ti Volvería a conocer la alegría Que hace tanto, tanto tiempo perdí Porque nunca sonreiré si no es contigo No quiero, no puedo vivir sin tu amor Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Poco a poco llegarías a quererme Mientras seguiré soñando tu amor Viviré para esperar que me sonrías De noche, de día Con esa ilusión Que me amaras Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Si me amaras Si me amaras Si me amaras Yo sería feliz Si me amaras Si supieras Cuanto te amo mi amor Te necesito, te extraño Si tan solo me dieras un poquito de ti Si me amaras Pero que no te das cuenta Todo lo que me hace sentir Solo tú Mi amor Si me amaras Me amaras Si me amaras Gracias.